...muchos más detalles y desde el punto de vista del Valencia Club de Fútbol, qué significa este acuerdo con Codre Apuestas. Peter. Gracias, esto será relativamente corto, pero con gran placer damos la bienvenida. A nuestros buenos amigos de Codre y Ángel y su empresa va a constituir un socio que va a beneficiar a este club, a esta empresa, nos va a ayudar en el desarrollo de numerosos mercados, entre otros España. Se trata de un acuerdo alcanzado muy rápidamente, lo que demuestra, en mi opinión, el profundo conocimiento que esta empresa tiene con el fútbol y como eso enlaza con el aficionado, tanto en España como en todo el mundo. De verdad esperamos poder aprovechar este negocio de la manera más positiva y brindar al aficionado una manera de disfrutar del fútbol apostando con Codre. Tenemos una relación con el mundo del juego en el pasado y esto quizás nos arrojará más fortuna, más suerte en los partidos que han de llegar. Esperemos que sea así. Confiamos en que esta relación sea duradera para el bien de las dos empresas y damos la bienvenida a Ángel y a su equipo. Estamos encantados de que paséis a formar parte de nuestra familia de patrocinadores. Va a ser una relación fructífera que vamos a disfrutar enormemente. Buen día a todos, buenos días. Primero de todo dar las gracias por estar aquí y dar las gracias también al equipo del Valencia, tanto con Kim Ko, con Peter y todo el resto del equipo que la verdad es que denotan mucha profesionalidad. Nos hace mucha ilusión estar aquí, la verdad. Poder presentar nuestra marca con un equipo de primera división, pues la verdad es que creemos mucho en ello. Os voy a hablar un poco de Codre. Codre es una multinacional de juego española. Al final operamos juego privado, tanto en España como en Italia, así como en Latinoamérica. Y dentro de los servicios que ofrecemos, ofrecemos apuestas deportivas. Somos líderes de mercado en apuestas deportivas presenciales y estamos presentes en todas las comunidades reguladas. Tenemos 1.600 puntos de venta y particularmente en Valencia tenemos más de 500. Para nosotros, comunidad valenciana es clave, es uno de los mercados más importantes. Y bueno, en esta posición de liderazgo nos embarcamos hace poquito a lanzar nuestro canal online. Un canal online que es la única oferta que existe actualmente, que es complementaria a la parte presencial. Pero nos dimos cuenta que realmente existe un contexto competitivo muy alto. Y es por eso donde consideramos que al final teníamos que asociarnos con gente grande, con gente como el Valencia, que vaya, que siempre ha estado ahí arriba. Y aunque esta temporada nos estemos moviendo, nosotros estamos más que convencidos de que van a estar ahí arriba. Y además nosotros de esto sabemos un poco porque nos dedicamos a esto de los pronósticos. Y nada más. La verdad es que para nosotros es un honor estar en la camiseta y poder luchar con vosotros para poder tirar esto adelante. Así que nada, muchas gracias y a Mún Valencia. Gracias.